Música 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 Nos encontramos en la Plaza City Centepilla Hermosa con los amigos del Club Canófilo Tapscop quienes tuvieron a bien organizar el día de hoy un evento para orientar a las personas que tienen mascotas respecto a ciertas actividades y cuidados que ellos pueden compartir con quienes tienen mascotas ¿Desde cuándo existe este club? Música Se inició hace aproximadamente 5 años tenemos ya 3 años haciendo exposiciones caninas con oficial y los cuidados que requieren Me menciona los cuidados, algunos tips que pudieras compartir para quienes tienen mascotas Claro que sí, el primero y el esencial es llevar un estricto control de vacunación llevarlo a sus visitas periódicas con el médico veterinario y también llevar una buena alimentación Hemos tenido muy buena respuesta del público hemos estado haciendo campaña con lo que es encuentro de razas caninas difusión por parte de internet, en redes sociales y pues ha sido muy muy bueno En caso de que alguno de nuestros seguidores de Agroregión guste o tenga interés en este tema ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Miren, nos pueden encontrar en Facebook como clubcanofilo.scop y pues la invitación a la tercera magna exposición que se va a llevar el 17 y 18 de noviembre en el Parque Tabasco Ok amigos de Agroregión, pues ahí lo tienen, los tips y visiten la página también de nuestros amigos del Club Canofilo.scop Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!